Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, cuatro pósters todos los meses, búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y servidores del canal de Acción Cine, un día más, un nuevo vídeo a la carta, en este caso nos lo ha pedido el amigo, la mía, creo que se pronuncia Sun Yun, pero si lo estoy diciendo mal, lo siento en el alma, porque no sé cómo se pronuncia según se escribe, así que voy a seguir con Sun Yun, pero por favor, si me he equivocado, hacedmelo saber para pedir disculpas, de verdad. Pero agradecemos enormemente que nos haya solicitado una película que tiene un huequecito importante en mi corazón cinéfilo, porque es una de las películas con las que yo empecé a estudiar cine. Y nunca se me olvidará porque me hicieron un examen justo de esta película cuando no la habíamos visto, de hecho, solo habíamos visto diez minutos de película, y era un examen sobre esta y su secuela. Y había incluidas preguntas tan maravillosamente objetivas para hacer un examen en, ojito, producción, no era un examen de historia del cine o de narrativa, no, no. En producción, como qué significaba el tren que iba y venía, qué significaba la paleta de colores y por qué había decidido el director utilizar colores cálidos. Y a todo esto, era un profesor muy peculiar que teníamos, bastante malo, tuvimos que sentarnos fuera de clase un día y decir que mientras que él fuera profesor nosotros no seguíamos dando clase, porque no nos parecía recibo que alguien nos preguntase por el tren en Smoke o en Blue in the Face, que es Smoke de la que estoy hablando, sin haber visto Smoke ni Blue in the Face. Y lo más gracioso de todo es que, claro, cada uno respondió lo que quería, a mí me, recuerdo que me suspendió, yo le puse que el tren significaba el tránsito, el cambio, sobre todo porque era un tren que iba o volvía entre Manhattan y Brooklyn, porque la película está ambientada en Brooklyn, y el tren es el que va y viene entre Manhattan y Brooklyn. Y él me dijo que no, que no era válida la respuesta, y cuando le pregunté, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Me gustaría saberlo. Y me dijo que la respuesta correcta tendría que adivinarla yo, que él no estaba ahí para eso, digo, o sea, usted no está para darme respuestas y es mi profesor, maravilloso. Así que le tengo cierto cariño por aquello, porque fue una trifulca simpática, sobre todo cuando intentaba explicarle a este profesor que la película estaba... porque yo no había visto la película, pero sí había leído libros de Paul Auster. Que la película, aunque pusiera que era de Paul Auster y Wayne Wan, el director era Wayne Wan y el guionista era Paul Auster, y que el trabajo había sido tan conjunto que la película era de los dos, pero que no estaba dirigida por Paul Auster, o solo por Paul Auster. Y él se emperró en que no, y de hecho nos puso un punto... y los diez primeros minutos de película que vimos, cuando pone dirigida por Wayne Wan y yo, pone dirigida por Wayne Wan, lo pone en los créditos, ¿qué sabrá eso? Y os juro que esta fue la respuesta. Pese a todo, la película es muy buena, y le tengo un cariño muy grande porque es una película muy buena. Porque aquello me picó a decir, joer, yo esta película la veía en el programa de televisión este que echaban a la hora de comer, los sábados, en el que hablaban de los estrenos de cine, con José Toledo presentándolo, y recuerdo que me llamó mucho la atención las dos películas que se estrenaron en el mismo año, y una la crítica, que es Smoke, la apoyó muchísimo, y la otra la hundió. Entonces, yo tenía cierta curiosidad desde adolescente, pero no la había visto todavía. Y en aquel momento, pues, por fin la cogí de la biblioteca y la pude ver. Y me di cuenta que era una película muy, muy interesante, muy buena, no perfecta. De hecho, bebe demasiado algunas fuentes, y en otras, bueno, tiene algún, digamos que algún provemilla narrativo que tiene que ver con, yo creo que tiene que ver más con Paul Auster que con otra cosa. Un novelista al que adoro, de verdad, me encanta lo que escribe. El libro de las ilusiones, me vuelve lo que es una... El libro de las ilusiones es una canción de amor al cine, como hay pocas en la literatura. Pero en este caso, creo que su afición por lo literario, los árboles, no le dejan ver el bosque. Y no se da cuenta a veces que lo que funciona en libros no tiene por qué funcionar en papel. Y se pone en imagen. Se pone demasiado lírico para una película de cualquier tipo. Y le puede ese tonillo de escritor describiendo cosas que no hace falta y que no es del todo necesario. Y es algo que se ve incluso, se ve especialmente en el final. Dicho lo cual, aviso. Aviso para navegantes, es una crítica con spoilers. Por cierto, me la compré de segunda mano, como podéis ver. A veces no le quito las pegatinas, porque me gusta saber cuándo invertí en una película. Más que bien invertidos, aunque son de la desaparecida Emon Sabor. Pero más que bien invertidos los 4 euros en este caso. Me hace muchísima gracia el póster que ponen en la portada. Lo he dicho, va con spoilers, la crítica, ¿vale? Muchos, muchos spoilers. Spoilers por todas partes. ¿Vale? Spoilers. Y es una película que tiene un par de giros interesantes, así que, spoilers. Me hace mucha gracia, uno de ellos es que me hace mucha gracia que Ashley Jod aparezca en la portada, como en la carátula esta, como una protagonista, y en la contra, fumando con el personaje de Stoker Channing, de su madre, cuando sale como dos minutos en la película el personaje. Dos, tres minutos. Imagino que aquí empezaría el calvario para Ashley Jod, trabajando para los hermanos Westing, para Harvey Westing. Como todos conocemos, la historia acabó como todos conocemos. Pero, esta película, sí es verdad que hay una cosa que yo le tengo muy en cuenta a la hora de darle cuatro estrellas, creo que es una película de cuatro estrellas, cuatro, nada más. Y creo que, es que tiene mucho, tiene mucho en común con Clerks, ¿vale? Que también es de Miramax, por cierto. Lo que pasa es que Clerks es del 93, puede ser, 94, 93, creo que es, o 92. Estoy jugando mucho de memoria. Clerks es anterior, la tengo justo ahí, en Blu-ray. Clerks tiene un par de años antes, y yo creo, en cierta medida, Clerks la compraron a Kevin Smith en Miramax, tras un pequeño festival, y en ese festival donde destacó, y eso que no fue a verla nadie, pero fue un crítico que le hizo una crítica maravillosa, y destacó enormemente y la acabó comprando Miramax. Y Miramax, yo imagino que en algún momento diría, ha funcionado esta cosilla rara que costó cuatro perras sobre una tienda, ¿por qué no hacemos otra? Y aceptarían el proyecto de Paul Auster y de Wayne Wan, que era particularmente particular. Es la historia de un pequeño estanco en pleno Brooklyn, donde se junta una cantidad, variopinta de personajes, tiene un puntito a vidas cruzadas, a ese estilo de película Roger Almanesca, en el que muchas historias se entremezclan, personajes que cruzan su destino, e historias inconexas, que en un principio pueden hacernos pensar una idea, y sin embargo van apuntaladas en otra dirección completamente distinta de lo que imaginábamos, pero todas unidas por ese estanco y por el humo, por el humo de un cigarro. Que normalmente se dice que con el humo de un cigarro todo se olvida, y resulta que en esta película es al contrario. Con el humo vienen los recuerdos y vienen las historias, porque Smoke, a fin de cuentas, no es más que una sucesión de cuentos, de historias, y del arte de contar historias. Hay historias reales, hay historias ficticias, hay historias que no sabemos lo que son, pero son personajes que cuentan cuentos, que cuentan historias, son narradores todos ellos. Hay un escritor que lleva sin publicar 10 años, con lo cual lleva sin contar historias de cara al público 10 años, pero lo primero que hace cuando le conocemos, dentro del estanco, al que va a comprar un par de paquetes de tabaco, y empieza una conversación sobre los puros y las mujeres, qué le parecen los puros y las mujeres, esa combinación. Y él cuenta la historia de Sir Walter Raleigh, que introdujo el tabaco con la reina Isabel, y cómo lo convirtieron en una moda, y cómo en un momento determinado le dijo de pesar el humo, lo que pesa el humo. Y lo hizo en una balanza pesando un puro, un cigarro, y luego fumándoselo y soltando la ceniza y la colilla que quedaba en la balanza. La diferencia de peso entre uno y otro sería el peso del humo. Y es con esa historia con la que se abre la película. Ese es el smoke, el arte de contar historias, historias que se desvanecen en el aire, historias etéreas, historias que no sabemos si son reales o no, historias que no entendemos a veces, pero son personajes que cuentan historias, como este escritor que cuenta historias pero no es capaz de escribir historias nuevas. Pese a que lleva lo de narrar en las venas y lo demuestra a más llegar. O el personaje Harvey Keitel, Ogie, el dueño del estanco, que tiene un talento innato para contar historias y para cautivar a su audiencia como demuestra cuando el escritor sale por la puerta, Paul Benjamin sale por la puerta y él cuenta la historia de Paul y de por qué ya no escribe. Y cuenta la historia de que diez años atrás en el atraco del banco que estaba allí en la esquina en el tiroteo posterior su mujer falleció víctima de una bala perdida y fue una de las víctimas de aquel tiroteo y encima estaba embarazada de su hijo de cuatro o cinco meses embarazada. Con lo cual desde entonces ya no ha vuelto a poder publicar y lleva una vida de tendero un poco anodina, un poco tranquila, un poco... Bueno, Brooklyn en mitad de los noventa la película está ambientada en el año noventa en un verano del año noventa en el verano del año noventa y por azares de la vida este hombre está a punto de morir a atropellarle un coche y un chaval un crío le salva y ese crío resulta que empieza a alterar el universo del escritor y por ende empieza a alterar el universo de todos lo que le rodean es una una pieza en un engranaje un una barra en un en los radios de una bicicleta que hace que todo el engranaje se rompa o cambie o acelere empiezan a pasar muchas cosas en torno a él sobre todo y es una de las historias más importantes empieza a desarrollarse empiezan a desarrollarse una historia de amistades y de lealtades entre varios personajes especialmente entre Ogie que es Harvey Keitel y Paul que es William Hart y entre Paul y Rashid que es el joven que es Harold Perrineau que cuesta muchísimo reconocerle cuando era solo un crío cuando apenas 10 años después no llegaría ni a no a algo serían 10 años después más o menos no llegaba 10 años después se hizo súper famoso con perdidos Harold Perrineau pero aquí no le conocíamos todavía mucho era un crío y es uno de los de esos engranajes y a partir de ahí empiezan a girar otros personajes como por ejemplo el de el personaje de Forrest Whitaker que es un un mecánico manco que tiene una conexión con el pasado sin saberlo de Rashid o de Thomas el chaval con los mil nombres o la expareja de Ogie la ex mujer expareja que está interpretada por la siempre sensacional de Stoker Channing con Parche y que le viene a contar que tuvieron una hija y que esa hija necesita de su ayuda necesita de su colaboración para seguir adelante a partir de esas pequeñas tramas empezamos a descubrir el universo de estos personajes y la relación de amistad entre Ogie y Paul entre William Hart y Harvey Keitel empieza a crecer y a incrementarse y aquí es donde la película empieza a mostrar su músculo su músculo es sin duda sus actores y sus diálogos y esa composición sencilla y elegante a la hora de dejar casi de una forma teatral sin apenas cambios de cámara ni movimientos dejar que los actores brillen y se expresen y jueguen y cuenten sus historias que hay muchas y cada uno tiene la suya propia y en este caso hay como 10 o 12 historias dentro de la propia historia porque están las historias que viven las historias que cuentan las mentiras que cuentan está todo ahí dentro con lo cual tiene una cantidad de vericuetos entre ellos mismos muy interesante y la película lo que hace es dejarles dejarles disfrutar no solamente está en ellos está Jean-Carlo Esposito en un papel secundario está Michelle Haast en otro papel maravilloso muy pequeñito muy breve está quien más teníamos Jared Harris casi reconocible y jovencísimo Jared Harris en esta película haciendo de un personaje muy particular y muy enternecedor todo ello conforma una historia en la que descubrimos que Rashid está huyendo de algo y es de un atraco en el que encontró un dinero y los ladrones le buscan para recuperar su dinero y encargarse del chaval pero este chico quiere ese dinero porque lo que le pasa realmente es que es huérfano está al cargo de su tía que es el personaje de Michelle Haast y resulta que su padre no quiere saber nada de él bueno su padre no sabe nada de él mejor dicho y él quiere acercarse a su padre que es el personaje Forrest Whitaker que es una de las cosas que desencadena en el final de la película de una forma explosiva y bastante divertida aunque trágica a la par al mismo tiempo el personaje de Stockard Channing se presenta en la vida de Harvey Keitel de nuevo para decirle que tuvieron una hija juntos y que esa hija necesita conocer a su padre algo que Harvey Keitel no termina de creer porque la historia le suena un poco rara y como se demuestra también tenía un poquito de engaño todo ello porque la propia Stockard Channing no sabe si es su hija o no hay un 50-50% de posibilidades de que sea su hija o no pero él que en el fondo es un buen tío y que las cosas cuando le van bien le gusta ayudar mucho es un espíritu de salvación para para muchos de los personajes que rondan la tienda de el estanco o la tienda de tabaco porque en realidad no es solo un estanco venden prensa y tienen tiene un poquito de todo allí pero el personaje le gusta ayudar y al final acaba entregándole el dinero de un negocio que ha tenido que le ha salido muy bien con unos habanos a su expareja porque sabe que le hace falta y porque sabe que su hija que es Ashley Yad puede necesitar ese dinero en el futuro aunque no sea su hija yo os digo es un tipo noble es un tipo es un tipo muy inteligente y juega con esa baza de contador de historias también porque pese a lo que pueda parecer y al personaje de William Hart que es un magnífico narrador el motor de la historia el motor de la película evidentemente es el personaje Harvey Keitel es Ogie y Ogie es un brillante contador de historias y así lo demuestra durante toda la película cada vez que alguien le intenta contar algo él lo supera con su forma de contar historias es lo que le dice en el fondo al final William Hart de hay que ser muy bueno para contar tanta tanta mierda para ser capaz de contar tanta y lo por qué dice porque no todo el mundo podría hacer pasar por verdad ese tipo de historias y es que nunca sabes si las historias las historias que cuenta o algunas de las historias que cuenta son verdad o no o no lo son es como cuando el cuento de navidad del final es el perfecto ejemplo pero también lo es en esa maravillosa escena super sencilla en la que explica lo de las cámaras y las fotografías cuando el personaje y aquí es donde hay elementos de cuento vale que hay que entender que es un cuento es un cuento de navidad y te lo están contando al final te están diciendo el cuento de Ogi es un cuento vale hay más de un cuento dentro de la historia pero toda la historia en general es un cuento es una historia buenista es una historia esperanzadora es una historia de gente que se apoya es una historia de gente que se cuenta cuentos en un Brooklyn en 1990 donde no tenía por qué suceder donde Nueva York podía ser una ciudad bastante inhóspita quiero decir no es una historia realista per se aunque los personajes se sientan muy reales pero el momento en el que él llega en el que llega está cerrando la tienda Ogi y llega Paul llega a William Hart corriendo ¿te has quedado sin tabaco? sí ¿podrías darme un par de cajetillas más? y dice sí hombre sí no tengo ningún sitio donde ir y levanta y abre la tienda de nuevo y es como me estoy imaginando más de uno diciendo sí hombre sí mañana por la mañana y lo sabemos perfectamente pero la película apuesta siempre por gente que se apoya y que intenta ayudarse dentro de la situación trágica que bien porque todos son personajes rotos personajes quebrados fijaros en me hacía mucha gracia la clave de los colores cuando los colores son prácticamente muy neutros a lo largo de la película incluso en el chaval joven con esa camiseta morada y tal no son colores estridentes son colores muy sutiles los lomos de los libros fijaos en la biblioteca del personaje de de Paul Benjamin del personaje de William Hart fijaros en los calcetines que usa cuando va descalzo en calcetines por la casa y demás fijaros en las ropas de Harvey Keitel en la decoración dentro del estanco fijaros en las fotos en blanco y negro por algo son las fotos en blanco y negro todo eso nos lo nos lo da el hecho de que es una película que no quiere exagerar su carácter de cuento visualmente y que prefiere que nosotros disfrutemos de la historia sin sin que tenga demasiados adornos visuales que nos haya nos hagan desviarnos del camino ya os he dicho que es sencilla en ese sentido es directa y no juega mira que movimientos de cámara más súper elegantes no no suele dejar a los personajes fluir mucho plano medio mucho primer plano algún plano general sobre todo con la tienda en el rincón pero fijaos en esa escena en la que se ven las fotos y enseña las fotos y explica la historia que lleva X años haciendo fotos desde la misma esquina a la tienda y cuando el propio personaje de Paul Benjamin que ha perdido la ilusión porque le cuenten historias y por contar historias empieza a pasar las fotos rápido le dice ¿qué haces? no estás viendo las fotos son todas iguales no no son todas iguales el sol nunca da en el mismo ángulo de la tierra en ninguna de las fotos están tomadas todas a la misma hora y el ángulo de la luz siempre será distinto aunque sea levemente y hay gente que aparece gente que se aparece gente que se convierte en otra gente gente que se mueve hay paraguas hay abrigos hay pantalones cortos toda una vida en cuatro mil y pico fotos contándose a lo largo y entonces el personaje de Paul ve las fotos de su mujer y le dice sí en aquel verano pasó varias veces por delante de mi cámara y se rompe y entendemos lo que les pasa a muchos de estos personajes es que están rotos el personaje de Harold Perrino el personaje de de Rashid de Thomas está roto es un personaje que busca su lugar que busca su padre que ya perdió a su madre y busca su padre busca ser querido y aceptado por su padre una misión nada sencilla por cierto porque a veces no somos capaces de enfrentarnos a la verdad el personaje de su padre perdió un brazo y busca recomponer su vida con su nueva esposa con un hijo en camino pero no es capaz de aceptar su pasado no es capaz de aceptar lo que dejó atrás no es capaz de aceptar que tiene un hijo y de hecho se pone muy muy violento y no quiere aceptarlo Paul Benjamin es incapaz de seguir adelante es incapaz de ver que su mujer murió hace 10 años y que él tiene que seguir que él no puede permanecer anclado en el tiempo como esas fotografías y eso es lo que descubre viendo las fotografías y conociendo a Thomas conociendo a Rashid se da cuenta de eso y es lo que permite por eso digo que es la piedra dentro del engranaje de los engranajes que hace que todo salte y que lo que estaba preescrito o preestablecido cambie de dirección por completo y así todos los personajes empiezan a crecer y desarrollarse mientras que el personaje de Stokar Channing llega y cambia la vida de Ogi un tipo solitario que siempre tendrá la duda de ese gran amor y que cuando vuelve a reencontrarse la forma que tiene de intentar olvidarla es liarse con la primera chica a la que conoce con la primera mujer a la que conoce en un par se emborracha y se va con ella ¿por qué? porque está intentando olvidar al amor de su vida que ha aparecido de nuevo en su vida y que no es capaz de olvidarla que creo que es algo que en cierta medida nos ha podido pasar a cualquiera en mayor o menor medida nos ha podido pasar a cualquiera o le ha pasado a mucha gente todo ello ya os digo conforma este grupo de maravillosos personajes complejos pero etéreos como el humo con esas historias complejas pero etéreas como el humo e irreales como el humo como el peso del humo que son en el fondo un sueño de gente que cuida de gente y que creo que es una película muy útil para los tiempos en los que vivimos realmente porque después de toda la situación que hemos vivido un poquito de solidaridad un poquito de lealtad es una película muy importante la lealtad entre personajes el apoyo que se dan entre Paul y Oggi durante toda la historia es enorme como va creciendo esa amistad es maravilloso y lo mismo con el personaje de Rashid y con el humor porque es una película que tiene un humor muy elegante muy fino que lo maneja muy bien su problema como decía antes pese a todas esas virtudes pese a esa sencillez su problema es que a veces a veces Paul Auster se pone en modo soy escritor de novelas admiradme y entonces empieza a elaborar discursos que incluso dentro de un cuento nadie elaboraría y menos en una tienda en un estanco aunque son más creíbles cuando los cuenta Paul Benjamin que cuando los cuentan los demás pero cuando otros personajes se pueden elaborar discursos sobre la vida y la muerte sobre cosas de ese estilo como lo de las fotografías y tal pues uno se plantea realmente esto es necesario por qué me das esta turra y a cuento de qué viene esto cosa que en Clerks no pasaba pero cuando se ponían a discutir eran dos frikis discutiendo sobre si trabajar en la estrella de la muerte como un obrero humano de obra y morir allí significaba que los rebeldes habían matado a gente inocente y aparecía un cliente por ahí que decía no, no, no y explicaba la anécdota y tal era mucho más salvaje pero también más real quiero decir pese a los chistes bestias que tenía Clerks y entendamos bestias humor negro pero humor negro potente Clerks es una película que no se achanta que no se amedrenta en ningún momento y que se veía hacer humor negro y hace humor negro y quien haya visto la película lo entenderá y no tiene que ver con chistes sobre sexo aunque aún no puede o sobre violencia no, no, no tiene que ver con chistes muy concretos que tienen que ver sobre todo con la muerte no digo más para que quien vea Clerks pueda disfrutarla si no la ha visto antes cosa que recomiendo mucho porque es la época en la que Kevin Smith estaba que sacaba el cuchillo a pasear y era brillante cuando hizo aquella sensacional trilogía que es Clerks, Mollrats y persiguiendo a Amy vuelve Kevin te lo pedimos igual que Wayne Wan volved algún día dejad de hacer cosas raras por ahí Paul Auster si escribía muy bien entonces cuando se sale de ese tono y se mete en un puntito más lírico la película se vuelve un puntito más cargante y no termina de arrancar cuando las discusiones y los diálogos son más humanos más cercanos la película funciona como un tiro y eso se nota en el final en dos momentos del final en el momento en el que se encuentran el final es que al final tras enfrentarse a los pandilleros a los que le robó el dinero a los ladrones a los que le robó el dinero Thomas o se lo encontró pero no se lo devolvió se enfrenta a ellos el personaje de William Hart le pegan una paliza para devolver el dinero lo cual es otro momento de esos esa gente le hubiera pegado un tiro no una paliza pero bueno le da el dinero se van y vuelve a encontrarse con Rashid junto al personaje de Harvey Keitel y lo obligan a confesar que es hijo del personaje de Forrest Wightacker que por cierto está muy 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 bien en modo cuando Forrest Wightacker se pone en modo bien es muy muy bien cuando se pone en modo voy a liarla ya no es modo bien pero aquí es que está increíble y tiene ese choque con violencia con golpes con pelea pero con mucho sentido de humor como cuando ella le pega una patada en la espinilla Harvey Keitel y empuja a William Hart que tiene el brazo dislocado y los dos gritando como como tolais mientras que padre e hijo se pelean de verdad y como acaba eso con ese silencio entre todos los personajes que nos da a entender que hay que dar tiempo para que las cosas encajen y se curen pero que están en el buen camino que las cosas van a aceptarse todos con su cerveza allí en silencio y tal y con ese principio de hay un futuro pese a toda esta discusión hay un futuro solo que hay asimilar las cosas e ir creciendo y eso la peli lo hace maravillosamente en esa escena y luego llega la escena final final que es cuando ya ha terminado el verano y estamos en ya en navidad y y las cosas han cambiado y y ahora Paul ya ha vuelto a escribir y tiene una nueva pareja que le cuide que le dice no tienes que dejar de fumar maravilloso el momento en el que por cierto Harvey Keitel le explica al tipo que parece un poco mafioso italoamericano le explica que tiene un negocio con los puros Montecristo y tal y que va a traerle y le cuenta lo de que el tabaco que nos van a prohibir fumar en todos lados que primero prohibieran el tabaco y luego prohibieran el sexo y y en cierta medida no iba muy desencaminado de lo que iba a ser el futuro con el tema del tabaco la legislación va a acabar con nosotros está muy bien eso pero ese final en el que los dos amigos están ahí charlando y le dice tengo que escribir me ha contratado el New York Times para escribir un cuento de navidad pero es que no se me ocurre nada y le dice tú no te contarás no tendrás alguna historia de navidad y el personaje Harvey Keitel le dice sí, claro invítame a cenar invítame a comer y yo te cuento la mejor historia de navidad de todas y le cuenta la historia de Roger Goodwill y de su abuela la Granny Ethel la abuelita Ethel y de esa navidad en la que no tenía nada que hacer tras haber pillado un tipo robando que perdió la cartera y no haberla devuelto y cómo va a compartir esa historia con esta abuelita que resulta que es ciega y que cree o que quiere creer mejor dicho que es su nieto porque el propio Harvey Keitel lo cuenta dice era una señora muy mayor estaba ciega pero no estaba tan loca como para no darse cuenta de que yo no era su sobrino su nieto lo cual quiere decir que ella necesitaba creer que era verdad y yo le di ese ese momento pero así es como consiguió la cámara entrando al baño y viendo seis o siete cámaras nuevas que había allí y robando una y llevándosela y sintiéndose mal pero sintió el impulso de que quería la cámara y luego cuando volvió tres o cuatro meses después ella ya no estaba allí lo cual hace suponer que había muerto y que la última navidad la pasó al menos con alguien no estuvo sola porque él va a buscar la comida y tal el problema llega cuando me cuentas esa historia visualmente y yo digo ya me la has contado ya me la ha contado Harvey Keitel fijaros por favor en el uso de la cámara en ese plano como va acercándose poco a poco a la cara por cierto el máster en Blu-ray se ve de escándalo y como baja a los labios y vuelve a subir a los ojos y de vez en cuando nos enseña a William Hart con los brazos cruzados como diciendo a ver que me estás contando no sé si te lo voy a a comprar todo pero a ver que me estás contando fascinado y como lo transmite todo con la voz y con los ojos Harvey Keitel de una forma inhumana es un portento de actor ojalá le hubieran dado más papeles así era la época de Teniente Corrupto y poco después llegó bueno y de Resolver Dogs evidentemente y poco después y de Paul Fitchion o sea era la época Harvey Keitel modo Destroyer Harvey Keitel podía hacer lo que quisiera todavía puede pero en aquel momento era todavía más lo que quisiera y en en todo eso va contando la historia y tú dices cuando ves al final en los créditos que me la cuentan en blanco y negro en imágenes dices es totalmente innecesario ya me han contado esa historia y nada de lo que tú me enseñes es mejor que la historia que yo me he hecho en la cabeza como el personaje de Julian Hart mientras que me la contaban nada y así se prueba el único elemento que es curioso interesante es cuando él corta el pollo con las manos el resto nada nada de lo que cuenta me añade nada que no haya imaginado o no haya visto yo en la cabeza cuando me lo contaba Harvey Keitel es una reiteración y es una reiteración que no merece la pena que alarga dos o tres minutos más la película en los créditos cuando tú dices ya está ya es terminado enséñame otra historia pero no me y la película es muy inteligente a la hora de decir no te voy a contar más de esta historia esta historia continuará o sea fluirá porque las historias en la vida no acaban ni empiezan siguen entonces este este chico con su padre pues se irá adelante ya veremos si irá bien o mal o esta persona con su nuevo amor y con su nueva pareja o qué pasará con la hija de Harvey Keitel o no hija y demás todo eso lo deja como diciendo bueno son historias y seguirán porque la vida sigue y está muy bien pero con una esperanza y está muy bien planteado y hay personajes que se curan y que se recuperan y que encuentran un poco su lugar como es el personaje de Paul el escritor y de Rashid e incluso el personaje de Ogi o incluso su expareja el personaje de Stockard Channing también son personajes que poco a poco que encuentran algo de luz algo de solaz y de paz en ese camino no me hace falta que me termines todas las historias pero tampoco me repitas la historia que me acabas de contar porque repito nada supera Harvey Keitel contándome esa historia nada créete lo que quieras Paul Auster pero nada y Wayne Wan nada supera a vuestro actor estrella contando esa historia y a los cruces de miradas entre ambos fijaos por favor fijaos por favor en el momento fotos y fijaos en algo que a mi me gusta mucho y es que es una película en la que los personajes estallan pocas veces el personaje de por ejemplo Forrest Whitaker si estalla al final cuando oscura la verdad pero fijaos en como intenta contener todo lo que lo que siente lo importante no es el estallido de ira o de lágrimas es lo previo el intentar contenerlo todo cuando todo se desborda fijaos en Ashley Yard que sale poquísimo pero fijaos cuando le está diciendo lo de que ya no está embarazada que es una es un personaje que hace de adicta que vive en una una casa abandonada casi en un piso abandonado en un con una un colchón y cuatro cosas más y los Froot Loops estos y demás y es un personaje que tiene poquísimo pero que de repente le dice pero bueno tienes que dejar la droga por el bien de tu hijo que hijo no no si lo perdí fijaos en el dolor que está contando porque no sabes si lo perdió o no realmente o si era verdad que estaba embarazada o no pero fijaos sobre todo en el dolor que transmite de casi de venganza decir tú eras no has sido una madre para mí y ahora vienes con mi padre lo único que le queríamos era para robarle dinero o si fuera millonario y el otro diciendo sí hombre claro que soy millonario pero lo que pasa me he visto con esta ropa de cutre porque no me gusta alardear y porque me siento avergonzado de mi dinero con muchas hornas como siempre el personaje de Ogie pero fijaos en Ashley que no era nadie conocido en aquel momento pero fijaos en el dolor y en la forma de contener las lágrimas o en el propio Ogie cuando está contando la historia final fijaos en su forma de contener de cómo las lágrimas le llegan a los ojos y cómo lo contiene y cómo lo cuenta y con qué emoción lo cuenta por eso es tan innecesario al final pero nunca se desborda siempre lo controla lo mantiene y hace que la historia sea increíble pero increíble y maravillosa que no te la crees al contrario lo que ocurre es que te la crees todo eso está en en Smoke en esta película en esta pequeña gran película yo os digo para mí son cuatro estrellas para mí es una película que le falta muy poquito para para alcanzar el máximo y le falta eso que os he contado esos pedidos agradecidos ese lo dicho es que me recuerda por temática sobre todo son tonos totalmente distintos ya lo sé evidentemente Kevin Smith busca otra cosa distinta pero al no recargar la historia al no hacerla tan 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 le queda mucho más natural y más creíble igualmente con con buen espíritu y muy buen humor pero aquí se desvía un pelín del camino en algunos tramos y eso le resta un poquitín un poquitín de fuerza a una película por otro lado magnífica con unos actores sensacionales en estado de gracia y con un tono a caballo entre el cuento y la historia real una pequeña historia de Brooklyn un pequeño cuento o muchos pequeños cuentos de Brooklyn contados por varios maestros cuentacuentos y por varios personajes simplemente fascinantes no tiene más y a la vez lo tiene todo es una película una película que os invito a descubrir si no habéis descubierto aunque espero que la hayáis visto para cuando lleguéis aquí una película que merece mucho la pena le damos las gracias a Sung Jung por hacernos revisar Smoke yo os digo que tengo una relación personal muy curiosa con esta película así que de verdad de corazón te damos las gracias y nos queda muy poquito más por decir deciros que la nueva revista está ya en los kioscos que podéis leerla allí que ahí podéis leerme a mí a mis compañeros especialmente a mi compañero Juan Payán que también aparece por aquí en los vídeos allí estamos este mes cine motivacional varias entrevistas exclusivas muy curiosas tenemos de todo un poco y para todo el mundo así que por favor no faltéis a la cita del kiosco mientras tanto os pedimos que le deis al like que os suscribáis damos la gracia de nuevo de verdad si no es tu nombre no se pronuncia así lo lamento pero te doy la gracia de corazón por hacerme volver a ver Smoke y le deis al like o suscribir nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima adiós Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco